Hola, hola, buenos días. Sé que son todos acá de la Comuna de Graneros. Primero, antes de comenzar, saludar a las autoridades como en las clases anteriores. Que han hecho posible este gran programa. También saludar a los participantes de la sesión anterior. Y a todos los que han participado en estas cinco sesiones anteriores. Espero que se sigan motivando. Sigamos sumando. Realicemos todas estas cápsulas deportivas que son beneficiosas para ustedes. Así que se las agradezco de verdad. Motívense. Y sigamos sumando a este gran proyecto. Así que los dejo invitados a esta sesión número seis. Que vamos a pasar ahora a ser la parte del calentamiento, movilidad tubular. Y todo lo que conlleva a esta gran sesión. Así que vamos. Bueno, antes de comenzar, lo que es movilidad y calentamiento, recordamos y repasamos los materiales que vamos a usar. ¿Ya? Nuestro barro de pulgo, cuatro botellas de agua, nuestra pila o lana y nuestro baño. ¿Ya? Recordar que la clase anterior hicimos nombre de estos materiales. ¿Ya? Comenzamos. Buenas tramovilidad. Igual que las sesiones anteriores. Rotamos nuestro cuello durante diez segundos. Adelante, atrás. Igual. Recuerden que todas las sesiones de diez segundos. Comenzamos. Hombros hacia atrás. Hacia adelante. Muy bien. Comenzamos. Circunstrucción o rotación. De hombros, brazos. Hacia atrás. Excelente. Cruzamos. Muy bien. Solamente el brazo derecho. Con fuerza. Hacia adelante. Diez tiempos. Diez tiempos. Hacia atrás. Muy bien. El otro. Hacia atrás. Muy bien. Nuestras muñecas. Y dos. La mitad del cuerpo. Muy bien. Excelente. Damos. La mitad de nuestra espalda. Muy bien. Separamos los pies. Alternando. Diez segundos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Retando rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Vamos a hacer uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Muy bien. Separamos. Relongación de diez segundos. Pie izquierdo. Ojalá te pase la zapatilla. Pie derecho. Lo mismo acá. Queda la zapatilla. La puesta de la zapatilla. Muy bien. Nos quitamos. Abajo. Excelente. Soltamos. Lleamos. Separamos los pies. Tentamos la rodilla. La otra. Muy bien. Nos quitamos el códecer. Vamos a hacer el despeine. Mantenemos nuestro equilibrio. La otra. Muy bien. Bien. Empezaríamos con nuestra elongación. La activación muscular. Ahora pasamos a lo que es el calentamiento en sí. Bueno. Comenzamos con nuestro calentamiento. Ya. Vamos a llevarse. Comenzamos el skipping. 30 segundos de trabajo. Vamos. Vamos. Bien. 15 segundos de descanso. Lo realizamos 5 veces. Ya. Después de eso. Pasamos a hacer lo que es talón al glúteo. O talón al glúteo. Ya. 30 segundos igual. 15 segundos de descanso. 5, 6. Vamos. Pasamos. Muy bien. Ahora. Usamos nuestra medica. Ya. Aplicamos el suelo. Y hacemos. Salto lateral. 30 segundos de trabajo. 5 series. Por cada serie. 15 segundos de descanso. Vamos. 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 Eso es. Ya. Buen salto. Que sea constante. Ya. Sin parar. Recuerden. Transpiración. Ya. Después de eso. Pasamos a trabajar. Con nuestro balón. Fizándolo. Lo más rápido posible. Ya. 30 segundos de trabajo. 15 segundos de descanso. 5, 6. Vamos. Eso es. Recuerden. Planta de pie sobre el balón. Cambiando. Mantener. Buen ritmo de trabajo. Ya. El último. Manteamos. Con toco de higas. 2 metros. Ya. Organizamos. Velocidad. Y vuelvo. Ya. 30 segundos de trabajo. 5 series. Por cada serie. 15 segundos de descanso. Ya. Vamos. Velocidad. Velocidad. Y vuelvo. Velocidad. Y vuelvo. Velocidad. Velocidad. Eso es. Y así. Ya trabajan. Nuestro 30 segundos de trabajo. Ya. Eso sería la parte calentamente. Ahora pasamos a la equidad. Velocidad. Bueno. Pasamos a la equidad. Número 1. Ya donde usaremos. 3 botellas. Nuestro balde. Nuestro balde. Nuestro balde. Nuestro balde. Nuestro balde. Nuestro balde. Dentro de este espacio. Una botella. Para marcar. Ya. Bien, vi la idea de esto, de realizar 10 tiros para que caiga el balde, ya, cada 10 tiros, 15 segundos de descanso, lo realizamos por 5 veces, ya, lo explico. Bien, eso es, vuelvo, ya, es de esto, de mejorar nuestra precisión de tiro, ya, recordad que el fútbol es de mucha precisión, así que por eso, son estos tipos de trabajo, para perfeccionar nuestra parte, técnica del tiro a distancia, ya, así que comenzamos. Ya, ahora, este trabajo se hace sin el balón, sin nuestro balde, ya, solamente realizamos trabajo con las botellas, o con los que tienen en la casa, ya, donde vamos a simular lo que es marcación, marcar al rebate, ya, Ya, ubicamos nuestra botella inicial, y delante de esto, formamos un triángulo, ya, Ya, un buen espacio, que les quede cómodo, ya, por donde podés pasar, ahí sí, ya, Ya, se realiza una velocidad, y vuelvo en marcación, imaginando que tengo a mi rival enfrente, ya, Esto se realiza en 5 repeticiones, ya, cada repetición es una rueda completa, o las 3 pasadas completas por las botellas, ya, Esa es una repetición, son 5 desastres, 20 segundos de descanso, 4 series, ya, repito, velocidad, paso y marco, vuelvo, velocidad, paso y marco, velocidad, paso y marco, esa es una repetición, ya, comenzamos, vamos. Listo, tercera actividad, y última, de hoy, día viernes, ya, ¿En qué consiste? Realizamos un paso a la pared, remote, control, ya, La idea de esto, es mejorar el control de balón, nuestro balón dominado, ya, ir mejorando nuestra técnica, siempre, ojalá, con buen paso, ya, Te explico, voy a hacer la ejecución, traigo mi barbecito, comienzo, Paso a la pared, control de balón, paso a la pared, control de balón, control de balón, control de balón, control de balón, ya, La idea de esto, es que vayan cambiando el perfil, derecha, izquierda, ya, Esto se realiza durante 40 segundos, 15 segundos de descanso, 5 series, ya, comenzamos. Muy bien, volvemos a la calma, terminamos nuestros 3 ejercicios, durante el día viernes, Enhoramos, exhalamos, y así, durante un minuto, ya, después de eso, pasamos a hacer la elongación, La elongación final, parecida a la elongación del principio, separamos los pies, manos al centro, como el valor, en este caso, 10, izquierdo, 10, derecho, recordad que las elongaciones son de 10 segundos por lado, ya, Contamos, bajamos, excelente, separamos, vamos, muy bien, la otra, Exhalamos, excelente, arriba, Arriba, puede ser, Muy bien, la otra, Exhalamos, excelente, Tras enfrente, buena elongación, Cambio, Brazo atrás, Cambio, Muy bien, nos sentamos, Planta con planta, Bien abajo, nomás, Excelente, Cruzamos, Cambio, 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 La otra, Igual, A la recta, Muy bien, Teníamos, ponernos la vuelta a la calma, Y la elongación, Bueno, así concluye nuestra sexta jornada, Así que los dejo invitados para el próximo miércoles 11.30M, Los materiales a utilizar serán 4 botellas de agua en nuestro balón de fútbol, Nada más que eso, ¿ya? También cabe señalar que se le agradece a nuestras autoridades que sin ellos este programa no sería posible, ¿ya? Y a todos los que se conectan, así que nos volvemos a encontrar el día miércoles. Saludos a todos, se despide de acá de Graneros, Sergio Soto.